Hola gente, estamos acá en una nueva video de reacción Voy a estar reaccionando Hard GZ Thor El Sol Bueno gente, yo hace mucho que no escucho Hard GZ Me dio curiosidad Realmente de conocer más temas de él Sé que sacó un disco No lo he escuchado todavía Sé que no recomendar temas de él, de su disco y todo Me gustaría conocerlo más Aunque ya hace mucho que no escucho sus temas Antes me lo recomendaban diario Y lo escuchaba Y bueno gente, ya saben Si vienen algunos por Hard GZ ahí O les gusta, pueden recomendarlo Dejar sus likes, suscribirse Y vamos a conocer esto de él Yo Me dio curiosidad, lo vi en el inicio y dije Ok, voy a escucharlo Sí, mañana Tengo veintipico y poco tiempo pa' contarte No quiero hablar de más, a mí no van a arrestarme Está todo el mundo preocupado, no pueden comprarme Le vendo mi carrera, que me devuelva esas tardes De chavalito no te... Buah, amigo No sé, no me acordaba Sí, creo que lo que más escuché de él fue algo más hardcore Ah, no me... Ahora me acuerdo del tema Secretos Creo que era Secretos Que es como... Hay títere y todo Qué salpado Buah Buah Ahora me acuerdo de lo bueno que era, boludo Tenía estas ojeras Las cosas más estúpidas eran problemas En la cabeza se forjaron las cadenas Y otras que se rompieron Aunque me muera de pena Con el paso de los años deduciendo Que veo la vida como una calera Por la que puedes ir bajando, subiendo Tu estado de ánimo hasta que un día te mueras Oh, amigo Qué bueno es Realmente me está gustando demasiado este tema Será como... Ya sacado con otra instrumental Porque he visto que hay varios artistas Que están haciendo eso De... Tipo, sacar temas así Y luego hacerlo como... Así, una... Live session y todo así Tipo, de una Parece que estoy obligado a salir sonriendo Y les encanta aunque se caigan mis bolas Lo único que me mantiene aun conduciendo Es el miedo que tengo de enfrentarme al sistema Si mañana el sol no saliese más Decir que me está encantando Como está quedando esos golpes así Como se está siguiendo Como se está mezclando todo Amigo, está quedando épico Si mañana el sol no saliese más Si mañana el sol no saliese más Si mañana el sol no saliese más Aún añoro a personas que a mí no Todos tenemos culpa y nadie se disculpa Eso De que todos tenemos culpa Se crea una atmósfera negativa si no se disculpan O sea Un consejo Siempre discúlpense Si sabes Aunque la otra persona se disculpe Y tenga mayor culpa Quítate esa culpa Disculpate O sea Es como que Pasa, pasa mucho En el sentido de que O sea Yo te hablo en un tema más general Más cotidiano Tal vez esto más profundo De lo que yo voy a dar el ejemplo Que te puedo decir que Siempre hay que uno disculparse Aunque Te haga ver Como que vos tenés toda la culpa Pero tú tienes que saber que Dependiendo de cada situación Ya vas a ver Qué grado de culpa tenés Y vas a disculparte Tú Pero hay muchas personas que no se disculpan por eso Porque Dicen Si yo tengo un poco de culpa Pero él también Si no se disculpa no me disculpo No Quédate la culpa Sé libre Débérate de eso Y lo más Que crean lo que quieran Esto va a un tema más cotidiano Más normalizado Va a algo que se puede dar Mucho Un trago al suelo Pa' que cuiden de mi bro Aunque seamos unos pa'l otro Alguien que murió Al final solo ganó El látigo del tiempo Y quedaron los trofeos Polvorientos La soledad Como una losa de cemento Que se lleva en la espalda Hasta el último momento Ahora Oh amigo Qué profundo Blu Qué profundo Realmente Harge Z Me gusta demasiado Blu Lo voy a empezar a escuchar Ya está Estoy decidido Lo voy a escuchar Aunque no me recomiendo Todos esos gestos Los conciertos Hasta las letras De los textos Pierden sentido Esta vida Como un cuento De que soy testigo Mi cara es el centro Necesito un respiro Río y lloro Con la gente Que está cerca Nosotros estáis lejos Porque sois pura apariencia Arriba al sol Cuanto calienta Pero hace rato Que esta estrella Ya está muerta Amigo Como fue ese cambio Y como fue Esa metáfora Amigo Puah Qué locura Qué locura Pero hace rato Que esta estrella Ya está muerta Si mañana El sol No saliese Más Si mañana El sol No saliese Más Este tema Me está llegando Una bocha Si mañana El sol No saliese Más Si mañana El sol No saliese Más No saliese No saliese Más Amigo Amigo Es muy Zarpado Me encanta Demasiado Amigo Lo voy a pasar Escuchando este tema Lo voy a pasar Escuchando No No saliese Más El loco Con la de bajo Todo Amigo También No sé Si es un bajo Si pateada No saliese No saliese Épico Amigo Épico 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 esta atracción que voy a seguir trayendo así que espero que haya muchos likes y todo así yo lo traigo, si no la única vez que me queda ahí es escucharlo ponerme cuenta y disfrutarlo y ya saben, pueden dejarse un like tengo un tema ahí, que es acá hace poco está en la descripción, si quieren escucharlo me harían tremendo favor ahí, dejarse un like ahí, les recuerden, si están acá es porque JARGZ nos unió yeah